Mi esposo y yo llevamos un año y medio sin protegernos, tratando de yo salir embarazada y no salir embarazada. Cuando parece que todo es oscuro, llega el destello de luz, la posibilidad del milagro. Como certera guía para quienes perciben obstáculos en la concepción de embarazo, está la consulta de fertilidad ubicada en el Policlínico Héroes del Moncada del municipio Cárdenas. Esta es una consulta vinculada a la pareja de la atención primaria de salud. El objetivo primordial es dar la educación a las parejas y en esa parte de la educación enseñarles cómo funciona su reproducción. Y diga ese término pareja porque aquí nosotros no tenemos ni a mujeres ni a hombres independientes. Hasta el momento el programa acepta solamente a parejas con un problema de reproducción. ¿Cuál es el determinante? Aquellas parejas que lleven más de un año teniendo relaciones sexuales desprotegidas y que no han logrado de manera natural ese esperado embarazo. Tengan o no antecedentes de este problema con anterioridad. Así que todas aquellas parejas con mujeres mayores de 18 años que tengan un vínculo estable, que convivan y que mantengan nuestras relaciones sexuales desprotegidas, pues bueno, después de un año si no lo logran, nosotros incluso tenemos el deber de captarlas, ir a su consultorio de salud, identificarlas y poder rescatarlas aquí a la consulta. Nosotros queremos tener un hijo, llevamos tres años en medio de relación y dos años sin cuidarnos. Llegamos a la consulta porque empezamos a averiguar los métodos para poder tener un hijo, ¿no? Porque normalmente no hemos podido. Y nos avisaron, nos informaron de esa consulta de los autores y vinimos. Y en cuanto llegamos nos mandaron todos los estudios y ya estamos en eso. Y nos tocó el primer ultrasonido para ver si todo está bien. Números que se elevan avalan resultados de un trabajo serio y sostenido, que no encontró descanso ni siquiera en los tiempos más cruentos de la COVID-19. El año anterior nosotros tuvimos una incorporación de 106 casos nuevos a la consulta y este año en el periodo que vamos ya tenemos 80 casos, quiere decir que el promedio de asistencia a consulta ha ido aumentando considerablemente. Siempre estos resultados hay que irlo comparando con los embarazos clínicos que vamos obteniendo en la consulta. El año pasado tuvimos 71 casos de embarazos clínicos y este año ya vamos por 35. Y así, como por arte de magia, en un abrir y cerrar de ojos aparece el milagro, el añorado sueño hecho realidad. La consulta mía fue un poco corta, ¿no? Pero bueno, se logró el resultado que era lo importante, gracias al seguimiento que me dieron los médicos, gracias a la atención que me dieron, a todo lo que me explicaron. Y bueno, lo más importante es que sí, que estoy embarazada. En Cárdenas, Joel García y Ana Cristina Rodríguez, Sistema Informativo.